Llegan las vacaciones y vuelve el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? Enjuar un poete, luchar con la mamla, subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar con nos en la bañera Sorte en práctica, crear nanorobos, procesos, atranqueta y ver Un modo en contra, a un país pintado, manda un furioso poder Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará Vamos de ritmo, no busques más, pues piñas y perros van a demostrar No busques más, pues piñas y perros van a demostrar Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo Podría hacer un poete, luchar contra momias y escalar la torre y fel Descubramos algo que nunca existió, bañemos un mono con gel Busco un temporal o vida artificial, sensual de Frankenstein ¡Está por aquí! Una vez nuestro idiota, pintemos la nación o hagámosla enloquecer ¡Pumias! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar ¡Vamos, Perry! Quedos aquí con piñas y con fe, que haremos eso y más Quedos aquí con piñas y con fe, que haremos eso y más ¡Mamá! ¡Phyneas y Ferb están haciendo los créditos iniciales! Muy bien, otro personaje de Phineas y Ferb son Por de ellos Bien 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 Gracias.